Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Pues hace ya mucho tiempo Yo te corré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Pues me sabe mi mal Tal como lo soñé Me cuida, me cuido Me besa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme de aquí Con respeto nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir la decepción Que yo sufri Ay, pero dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Pues hace ya mucho tiempo Yo te corré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Pues me sabe mi mal Tal como lo soñé Me cuida, me cuida Me cuida, me cuido Me besa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme de aquí Con respeto nunca mi amor Y perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir La decepción que yo sufri No, no temas Ay, no, 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 no me temas No, no temas Al baño de mi vida No te quiero Mira, no me temas No, no temas Ay, no, no, no temas No, no temas Por mi vida mía Dile que por mí no temas Me cuida, me cuido Y a pesar de eso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme de aquí Con respeto nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir La decepción que yo sufri Ay, no, no, no teiyet Y así noителя Y así no tendrás